¿Qué esconde el nuevo trailer para la temporada número 4 de Rick and Morty? La próxima temporada para la popular serie animada de televisión de nuestros viajeros interdimensionales favoritos, Rick and Morty tiene una fecha de estreno este 10 de noviembre a las 11 y 30 de la noche en el horario del este de los Estados Unidos. Y también tiene un nuevo trailer donde nos muestra que las locas aventuras interestelares del par seguirán igual de extravagantes que siempre. Al igual que cualquier capítulo de Rick and Morty, el trailer trae un sinnúmero de localidades, alienígenas y referencias a otras franquicias de películas y ciencia ficción que quizás pasan desapercibidas. Vamos a ir sobre ellas en este video para ver que los creadores de esta serie escondieron en ella y ver que nos puede esperar esta nueva temporada de Rick and Morty. Lo primero que se ve es a Rick y a Morty entrando en lo que parece ser un templo antiguo lleno de trampas, de esos que aparecen en las películas como Indiana Jones. Se ponen un traje transparente para que los dardos y flechas no les hagan nada, lo que sugiere que es un lugar muy antiguo, pero a la misma vez lleno de tecnología moderna, como sugieren las estatuas a los lados del pasillo por el que están entrando. Ese planeta quizás es un lugar importante porque parece que hay varias tomas de él en el trailer. Luego Morty está corriendo junto con una persona que se parece a un gato, siendo los dos perseguidos por unos alienígenas que le están disparando, pero el gato no sobrevive. Después está Morty escalando una montaña mientras Rick está sentado en una silla flotante comiéndose una hamburguesa. Esta silla flotante de Rick puede ser una referencia al personaje de los cómics de DC, Metro, el cual es un personaje que siempre está en una silla flotante y que también viaja entre dimensiones y posee una gran cantidad de intelecto y conocimiento. Aquí la referencia puede ser clara de que están diciendo que Rick es como Metro. Luego Rick suelta la bolsa de papel de la hamburguesa, pero si nos fijamos bien, esta tiene el logo de la cadena de comida rápida estadounidense Arby's. Como sabemos, Rick no está ajeno a usar claras referencias a otros productos o llegar a grandes extremos para conseguir tipos de comida en específico que existen solo en ciertas dimensiones, como es el caso con la salsa Chesua de McDonald's. Quizás Rick fue a otra dimensión para buscar un emparedado de Arby's que estaba descontinuado del menú, como la ahora famosa salsa Chesua. Quizás esto comience un nuevo apetito de las personas por buscar hamburguesas de Arby's, o quizás apunte a un relanzamiento de una hamburguesa especial. No hay que dudarlo para nada. Luego está Beth y Summer peleando entre ellas con una escoba y un palo de golf en la pista de un aeropuerto. Pero si nos fijamos arriba en la entrada al avión, hay un roto en el cristal. Lo que puede ser que esté pasando en ese momento es que una de ellas quería irse y dejarlos, dejando atrás sus responsabilidades. Como Beth ha demostrado anteriormente, y Summer también ha tenido sus aventuras aparte de la familia. Quizás ese va a ser otro episodio de drama familiar, como suele pasar en la serie. Luego hay una cara repugnante en un plato, la cual está media derretida y de la que salen corales marinos. Pero si nos fijamos bien, por la forma de los ojos, nariz y la voz que tiene este, es Jerry. Pero no creo que sea el Jerry principal de la serie, porque también hemos visto multitudes de Jerry's anteriormente. En una parte, Morty junto con Jerry caen en un cuarto lleno de robots de color rojo, los cuales tienen un parecido al robot de la película Forbidden Planet o el Planeta Prohibido del 1956, y que también ha sido un robot recurrente en otras películas de ciencia ficción. Luego hay otra escena, donde está Rick y Morty burlando a un guardia de seguridad. A la izquierda de la imagen, hay un alienígena que tiene tres pechos. Esto es una referencia a la película de ciencia ficción de los 90, Total Recall, de Arnold Schwarzenegger. Pero no es la primera vez que el show de Rick and Morty hace una referencia a Total Recall, porque uno de los episodios de la segunda temporada se llamaba Total Recall, un juego de palabras con el nombre de esa película. En ese momento, que Rick pasa por entremedio del guardia de seguridad, él le dice a su chaqueta, Chaqueta, cópiate de Doctor Strange, y vemos que su chaqueta se lanza sobre el guardia de seguridad y lo atrapa. Esto es una clara referencia a la capa mágica de Doctor Strange, que también se mueve por sí misma y ayuda a atrapar a los enemigos del Doctor Extraño. Luego está Rick, Morty y Summer corriendo por un lugar que parece volcánico, pero Summer está vestida como una arquera sacada de un mundo de fantasía medieval, junto con arco y flecha y capa. De hecho, Rick menciona que le está gustando esto de la magia, lo cual es raro para Rick, porque él siempre ha estado del lado de la ciencia para todo, incluso para sacar al mismo diablo de su negocio. A pesar de que esta Summer puede ser una de otra dimensión, no es la primera vez tampoco que Summer se encariña con otra dimensión alterna y quiere quedarse en ella, como cuando se quedó en la versión post-apocalíptica del mundo, parecido a las películas de Mad Max. Quizás este es el lugar de donde Morty saca el dragón que Rick menciona en un momento en el trailer, el que hace un agujero con fuego en la casa y el que Rick dice que va a eliminar. Aunque no vemos este dragón en el trailer, creo que hay varias referencias a él, como ese momento cuando vemos fuego en la casa y Rick dice que este es el final del experimento de Morty tiene un dragón. Y luego en otra escena, Morty parece estar quemado y se está untando una especie de ungüento. Y Rick le menciona que se lo dejara por 10 minutos o iba a perder la vida, pero que no lo dejara por más de 12 o tendría que cazarlo por lo que se convertiría. Esto creo que va atado con la escena al final del trailer que veremos muy pronto. En esa escena donde Rick está corriendo con Morty y Sommer, se ve a Rick con una pistola, pero no la pistola usual que vemos que él utiliza a lo largo de la serie. Esta se parece un poco al manipulador de gravedad cero de la serie de videojuegos de Half-Life, la Gravity Gun o la pistola de gravedad. No tan solo se parece visualmente, pero también tira un rayo de energía azul como lo hace aquella pistola en el juego. También vemos que van a aparecer personajes recurrentes como Gearhead y varios Mr. Seasics y en especial Mr. Poppy Booth, quien parece va a tener una verdadera aparición de nuevo, porque la última vez que lo vimos había recibido un disparo por Beth porque ella pensaba que él era un parásito de esos que le creaban recuerdos falsos. Aunque Mr. Poppy Booth sobrevivió y se estaba recuperando de la herida, él no quería saber de Beth de nuevo. Luego de esto, él solo ha aparecido en escenas al final de las temporadas anteriores, siempre mencionando como lo veríamos en la próxima. Sin embargo, ese no ha sido el caso hasta ahora, porque ahora parece que tendrá una aparición legítima al menos en un episodio. Él parece estar dando una clase y a pesar de que todavía está usando un bastón, gracias al disparo de Beth, ahora parece que está en una excelente condición física, porque cuando los estudiantes van a atacarlo, él derota a uno muy hábilmente con acrobacias. ¿Irá a vengarse de Beth por lo que le pasó? Tendremos que esperar a esta nueva temporada para saber. Y en la escena final del trailer, Morty se convierte en un monstruo alado y Rick se le va detrás con una pistola mientras le dice Esta posiblemente es la continuación a la escena cuando Rick le dice que no se lo dejara puesto por más de 12 minutos o tendría que cazar a lo que Morty se iba a convertir. En ese momento, Rick saca una pistola, pero una diferente a su pistola usual. Quizás esa pistola no es letal con algún tipo de tranquilizante para atrapar al Morty alado ahora, lo que también sugiere que esa escena es una continuación a la otra. También en ese momento, después que Rick se va persiguiendo a Morty, lo que parece ser una computadora que estaba en la mesa en la que Rick estaba trabajando se levanta para revelar que es un robot con dos piernas. Creo que este robot es otra referencia a un famoso robot dentro de la ciencia ficción también, en este caso, al robot Gunk que aparece en Star Wars que también parece ser un equipo inmovible pero que luego se levanta y se va caminando sobre sus dos piernas. Este fue el trailer para la próxima temporada número 4 de la ingeniosa serie animada de televisión de Rick and Morty. ¿Qué opinas de él? ¿Sabes de alguna otra referencia o guiño que apareció en el trailer y que no mencioné? Déjalo saber en los comentarios para que todos lo sepamos junto con tu opinión del mismo. Para más videos de tus series y películas favoritas no olvides suscribirte a este canal y darle un me gusta a este video. Este fue Apolo 1138 para Oasis Kik.